Ya se está moviendo después de un ratote No sé qué está haciendo wey Es que neta los juegos están bien pasados De verga, neta parece que estás ahí adentro Y tienes las espadas Y tú eres el mono Esa es la espada Chú, chú Chú Ah, la verga, ya se movió Ah, la verga, ya está peleando Ah, esa pinche madre